Buenas tardes, gracias por la presencia de Juan José Carreras. De mi maestro sí que hablaré al final, algo, pero tampoco demasiado. Dentro del agradecimiento se incluye también el que se debe a la oportunidad de tener que hacer y compartir estas reflexiones que no dejan de parecer oportunas aún. En el programa veis, me permitís, os trato de tú, un título que no sé si es muy pintoresco en el que hay de todo. Cultura, obrera, historiadores, marxismo, clase, identidad. Ya más no cabe. Entonces vamos a ver cómo ligo esta salsa. Yo pensé, bueno y además esta charla va a ser de carácter general porque he visto, aunque he tenido clase esta mañana en Zaragoza y no he podido asistir, que digamos determinadas secuencias cronológicas desde la antigüedad las habéis ido trazando hasta la intervención de ahora del compañero Piqueras. Entonces la mía vuelve a ser una charla hecha desde una perspectiva general, más que sobre un concreto periodo, aunque me referiré al tiempo más reciente. Bien, yo pensé en este título en el que figura en primer plano en la expresión cultura obrera porque lo más visible o algo muy visible en el desarrollo de la historiografía en general, española también, pero no solo durante los últimos 20-25 años, ha sido como es sabido el desplazamiento de la anterior centralidad de la historia social a la hegemonía de una historia cultural, una historia cultural de lo social, una historia cultural de lo político que se ha venido produciendo con tanta rapidez como intensidad, pero esto tiene fechas, creo yo, desde la década, lo veremos luego, desde la década de los 90. Es más, algunos historiadores, yo he visto, he leído que se refieren a la historia social que se practicaba en la época de la Guerra Fría, es decir, esto es una frase que leí no hace mucho, para dejar bien sentada la distancia o descalificación, la historia social que se practicaba en la Guerra Fría, es decir, hasta el 89, hasta el 90, hasta el 91, para dejar bien sentada la distancia o descalificación con un pasado historiográfico que enunciado así parece, o se le quiere hacer parecer, tan envejecido y remoto como sometido a las miserias de las ideologías fracasadas o como lo queramos ver o explicar, pero evidentemente las cosas son más complejas. El desplazamiento hacia el centro de la escena historiográfica de la cultura, de la cultura política, se ha producido en sus mejores versiones y exponentes, según mi opinión, y como intentaré exponer luego, desde el interior de las propias tradiciones disciplinares, desde el interior de la propia historiografía, desde el despliegue, vamos a decir, natural del método histórico que evoluciona y cambia con el tiempo y 20 o 30 años son suficiente tiempo como para que cambie y evolucione. Por tanto, ese desplazamiento de historia social y la historia cultural, al darse dentro de las tradiciones disciplinares históricas, se da también desde un componente difícil de medir de marxismo historiográfico que caracterizó a la etapa anterior de esa historia social que se hacía durante la Guerra Fría, que dicen, y por tanto eso es una evolución, una desembocadura hasta hoy. Otra idea que me parece central y en la que me voy a entretener, si me permitís un poco, es que el rechazo del marxismo político que acompañó a la desaparición de los sistemas políticos que decían entronizarlo y heredarlo, llevó consigo aceleradamente el abandono y rechazo de su fuerte presencia e influencia en el análisis histórico y social. Estoy hablando naturalmente de 1989-1991 como punto de arranque de una tendencia en la que hay un rechazo del marxismo político que acompaña a la desaparición de los sistemas políticos que se decían marxistas y eso tiene también una influencia en el análisis histórico y social, en la comprensión de las sociedades y de sus pasados, donde también se percibe un rechazo no solo político, sino también, en este caso, historiográfico. Bien, la idea es la siguiente. Hoy se van recuperando con frecuencia elementos de las elaboraciones y propuestas teóricas de Marx y de la tradición marxista en la crítica al capitalismo actual. Yo creo que esto es visible. Es decir, ante el incremento de las desigualdades, la voracidad del capital financiero, la supeditación del mismo al mismo del Estado y de las políticas, ante la reaparición de las crisis económicas cíclicas, de los retrocesos de derechos y protección sociales, el incremento del ejército de mano de obra de parados y subempleados, se van recuperando propuestas teóricas de Marx o de la tradición marxista en la crítica de hoy, en la de hoy al capitalismo actual. Yo creo que eso es evidente, voy a intentar ilustrarlo. Entonces, el argumento es, o sería que no se perciben síntomas similares en la recuperación de lo que podemos llamar marxismo historiográfico, o no de una manera explícita y visible, mientras que desde la perspectiva de crítica económica, no es que sea una mayoría, no hay una hegemonía, pero incluso en medios académicos, sobre todo anglosajones, con toda tranquilidad, se cita, hay referencias a Marx, etc. Cosa que en la historiografía pasa menos. Entonces, esto es un diagnóstico, evidentemente yo no voy a solucionar este problema, pero sí que quiero plantearlo, porque me parece un eje importante, dentro de lo que a mí me ha parecido que era adecuado preparar para este ciclo. Es más fácil remontarse a Marx para elaborar una comprensión crítica de cómo hoy, y cito a un geógrafo radical, luego hablaré de él, las instituciones internacionales y los trujumanes del crédito siguen chupando como sanguijuelas tanto fluido vital como pueden de todos los pueblos del mundo. Esto está escrito por un señor que se llama Harvey y que es, pues ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, quiero decir que está perfectamente instalado en el mundo académico en la Universidad de Nueva York. No es que sea un aficionado, además es un señor mayor. Entonces, claro, cuando se afirman esas cosas, se encuentran, o es fácil encontrarse. O cómo, aunque no sea nuestro tema, los estados protegen a las instituciones financieras a cualquier precio. Cómo se entrelaza estado y capital, como en los viejos tiempos de Marx. Cómo se liquidan muchos de los logros claves del socialismo distributivo en el periodo anterior a 1945. De modo que quienes hoy observan y analizan la proclividad del capitalismo a las crisis, constantemente desplazadas en el espacio y en el tiempo, o el papel de las crisis en la reproducción, los riesgos sistémicos del sistema, las excusas para desmantelar lo que quedaba del estado de bienestar, mientras políticas de austeridad, las cuales proceden de la lógica de acumulación del capital sin fin. Esto se está diciendo hoy. Entonces, claro, ahí sí que uno se encuentra rápidamente a Marx, se reencuentran con Marx. No sólo hoy, no sólo desde el año 2008, desde antes. Esto es un proceso que se ha intensificado como otros en los últimos años, y desde el año 2008, desde el comienzo de la crisis, pero es como tendencia, ya se visualiza y se fecha en años anteriores, en los 90, ya a finales de los 80, etc. Sabemos del éxito, o por lo menos es muy comentado estos días, del libro del economista francés, Piketty, el capital del siglo XXI, no sé si habéis oído hablar de él, que está recién llegado en la traducción a las estanterías de las librerías. Yo no he leído las 1.200 páginas, pero sí que me ha hecho una idea un poco de qué va aquello, yo sí que lo he tenido en las manos, porque lo compré para el departamento, y bueno, que sostiene Piketty. Por cierto, sus padres eran militantes de lucha obrera, Lutte-Ufoyer, que es un partido trotskista que todavía goza de un cierto predicamento o existencia en Francia, y como muchos en aquellos años, decepcionados por el fracaso de la revolución del 68, se retiraron a criar cabras cerca de Carcasona, que es una trayectoria clásica de muchos progres de esa generación. Bueno, pues un hijo suyo, que casi podría ser mío, si hubiera tenido hijos muy pronto, es este Piketty. ¿Qué dice Piketty? Que tampoco es que sea, yo no sé si es marxista o no, o es muy raro, porque no lo es, sí que lo sé. Dice, muy sencillo, dice que mientras los rendimientos del capital aumenten más que el crecimiento económico, se incrementará la desigualdad. Básicamente es eso, y que eso es una tendencia a largo plazo, que ha sucedido en el XIX, que ahora sucede mucho, y que la única interrupción que hubo a esta tendencia se produjo en los años de la revolución keynesiana, de las políticas del New Deal contra la Gran Depresión y del nacimiento del Estado de Bienestar, años 50-60, que bueno, que hay que ser esos periodos, años 30 en Estados Unidos, 50-60 en Europa, esa tendencia a que el rendimiento del capital fuera por encima del crecimiento económico, que es lo que genera desigualdades, pues parece que se paró o que se frenó. Y bueno, luego dice que la desigualdad es enorme, que habría que establecer impuestos confiscatorios hasta el 80% de la riqueza a los más ricos, hacer políticas redistributivas, no sé qué. Y para llegar a estas conclusiones, que esto sí que lo he visto, se basa en un aparato matemático sencillo y en un trabajo empírico, recurre a series históricas de 200 años, es decir, que también es un libro de historia. Y en alguna entrevista ha dicho que su extenso análisis sobre la evolución de la riqueza en los tres últimos siglos intenta conciliar, dice él, a Karl Marx con Pierre Bourdieu, referente indispensable a la sociología francesa contemporánea, por eso lo dice él. Y bueno, nuestro tema es eso, advertir que determinadas críticas académicas y políticas al capitalismo actual recuperan no pocos elementos de la crítica económica y política de Marx a la sociedad de su tiempo. Lo relevante es que no se esconden, que no necesitan esconderse, ni en el terreno de la academia, diríamos, ni en el terreno del compromiso político, por utilizar este concepto de la política o de la participación en el escenario público. Y eso es algo que parece más difícil de encontrar hoy en los historiadores en general, como atemorizados por reconocer el papel, la influencia, la asunción crítica de Marx en la concepción y en la práctica de los fundamentos del método histórico hoy. Temerosos de que solo su nombre o el del marxismo los pueda asociar con cementerios o cadáveres políticos. Y yo creo que esa es nuestra situación. Hay casos, por ejemplo, Francia, es muy significativo, perdón, en los que la mera referencia al marxismo puede servir casi de descalificación. Hay ese diccionario de conceptos historiográficos, historiografís en dos tomos, que se publicó en el año 2010 en Francia. Hay una voz que es marxismo-historia, que escribe April y él se pregunta, dice, se trata, constata este hecho, muy particularmente visible en Francia, y dice, se trata de una desaparición del marxismo, de una derrota, pues, o de una integración en la historiografía, de una victoria, pues, reconociendo que no se puede comprender gran parte de la producción histórica del siglo XX sin saber lo que han hecho de Marx y del marxismo los historiadores que han sido sus interlocutores legítimos, pues, desde Mark Bloch hasta Divi, etcétera. Por otro lado, también recientemente, en 2004, la Academia Británica organizó una conferencia, pues, organiza conferencias anuales, organizó una sobre el tema de historiografía marxista, viva, muerta o moribunda. Eso es del año 4, ¿eh? Y se respondió que viva, ¿eh? Que en la historia económica y social de la Edad Media, por ejemplo, no sé si lo habréis visto esta mañana, lejos de estar muertas o moribundas, esas tradiciones marxistas son omnipresentes. Aunque el presidente de la Academia, al final, reconoció que el Marx, que goza de buena salud, en su opinión, no era el profeta, sino el experto en diagnósticos, ¿eh? Pero bueno, pero existe, no, 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 no es algo oculto, ¿no? El Marx político, vamos, esto se puede, es una frase de otro, el Marx político murió hace mucho tiempo, afirma el sociólogo radical sueco, Goran Zeborn, que ahora es catedrático en Cambridge, pero de joven era un militante caracterizado de movimientos alternativos en Europa, es otro hombre del 68. Dice, el Marx político murió hace mucho tiempo, este libro está traducido muy recientemente, del marxismo al post-marxismo, son reflexiones de estas, que yo creo que nos toca hacer a nosotros, o que toca hacer aquí, en Editorial Inacal, claro, que es la editorial que traduce ahora estas cosas, como sabéis, estas y otras similares, entonces, bueno, Zeborn dice que Marx es un clásico, como sus coetáneos más o menos, Tocqueville, Dirheim, Marx, Weber, un compañero, dice, que anima a reflexionar en profundidad sobre el significado de la modernidad y la emancipación de la humanidad, Marx defendía la razón emancipadora, el examen racional del mundo, comprometido con la liberación humana, de la explotación y la opresión, pero no modelos políticos, dice, pero no modelos políticos, por tanto, hay que quedarse con el primero, de lo que se trata es de recuperar, igual que para la crítica económica del capitalismo hoy, los enfoques del materialismo histórico en análisis del pasado, para comprender el presente históricamente, por cierto, he caído en la cuenta que en el año 2018, que está aquí a la vuelta a la esquina, se celebrará el centenario, el bicentenario, perdón, del nacimiento, del 2018, sí, del nacimiento de Marx, o sea que sobre todo los jóvenes podéis estar preparados, yo me iría preparando ya, porque habrá, estáis, sí, habrá incluso una auténtica, no solo memoria, sino también quizá una industria de la memoria, sobre, pues ahora, evidentemente, en ese sentido, todo es mercancía, ¿no?, la historia es una especie de viaje al pasado como turista, y vale todo, pues Marx, la casa, Trever y lo que sea, y luego habrá más cosas, confío y espero también, ¿no? Bien, hay un filósofo irreverente, un filósofo político irreverente, que a algunos de vosotros os sonará y conoceréis, que es este esloveno llamado Chichek, si se pronuncia así, que ha renovado la crítica cultural marxista, defendiendo un marxismo iconoclasta, dice que luche, dice él, contra los canallas conformistas liberales, el auténtico objetivo, él tiene un libro, yo creo que muy interesante, se titula La defensa de las causas perdidas, está publicado en castellano en el año 2011, y dice que la causa perdida no es defender el terror stalinista, bla, 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 como tal, sino problematizar la facilona opción liberal conservadora, recuerda que no fue casualidad que en el año 2005 se publicara no solo el libro negro del comunismo, sino también el libro negro del psicoanálisis, a la vez, a la vez que defiende ambas como dos teorías, no solo acerca de la lucha, sino como dos teorías luchadoras, etcétera, pero vamos a dejar a Chichek, ahora bien, en su último libro, he visto y no he tenido tiempo de leer, que tiene un capítulo que se titula Negociación, el regreso de la crítica de la economía política, el último libro, que ha salido también hace muy poco, es Viviendo en el final de los tiempos, lo tengo encima de la mesa, pero no he tenido tiempo de verlo, sí de ver que hay un capítulo que es Negociación, el regreso de la crítica de la economía política, que coincidiría en la medida en que yo capto las cosas con lo que estaba diciendo hasta ahora, y sí que en el libro propone repensar en la actualidad Marx en las condiciones que surgen de la desintegración en 1990 de los regímenes comunistas. No es el primero que lo dice, pero un poco la línea, su línea argumental va por ahí. Bueno, vamos ahora con los historiadores, con, claro que la clase obrera, las organizaciones políticas y sindicales de los trabajadores, si se quiere, se han desfigurado y desvanecido, no es algo que es innegable, tanto en la realidad sociológica y política, como paralelamente en su condición de objeto historiográfico significativo, eso suele ir junto, cuando algo se diluye en la realidad, se diluye en la preocupación de reconstruir el pasado de esa realidad que se está diluyendo. Y no digamos de aquella pretensión de constituir el sujeto principal de la historia. Todo eso está desaparecido. Incluso se puede considerar críticamente, en palabras de este geógrafo radical, Harvey, el enigma del capital y las crisis del capitalismo 2012, él cito textualmente, dice que la identidad de clase, que utiliza el concepto de identidad, ya, porque todo el mundo utiliza el concepto de identidad, pues la identidad de clase, a diferencia de subjetividades culturales o políticas vehiculadas por la raza, el género, la etnia, la religión, la orientación sexual, la edad, las opciones de consumo, es el concepto menor debatido, el de identidad de clase, y más activamente negado, permaneciendo a lo más como un curioso residuo de otros tiempos lejanos y lugares, como la vieja Europa, dice este hombre desde Nueva York. Es decir, cualquier identidad es un objeto de estudio, de análisis histórico, historiográfico, pero en cambio, incluso conceptualizándolo como identidad de clase, eso no, eso es algo que es un residuo. Hay un filósofo muy liberal y pragmático, como Rorty, norteamericano también, que fallecieron hace muchos años, al final ya reclamaba equilibrar el interés por las minorías, con la vieja pregunta de cómo impedir que los ricos desvalijen a los pobres, y no es ningún marxista, Rorty, un poco pues en esta línea. Bien, lo nuestro sería repensar el marxismo desde la historiografía, desde los años 90, desde 1990, o los años 90, y parece claro que en las agendas historiográficas más actuales o recientes no han sido los temas de una historia obrera, de la clase obrera, de la identidad obrera, de la clase trabajadora, de su movimiento, esos no han sido los terrenos preferidos para la aplicación de nuevos enfoques y desarrollos desplegados por los giros hacia el protagonismo, la centralidad de interpretaciones culturales, lingüísticas de la realidad, el análisis y reconstrucción de culturas, identidades, memorias colectivas, prácticas o integraciones simbólicas, discursos y lenguajes, ha ido por otros caminos, relegando o aparcando visiblemente la recuperación y revisión, incluso desde esos parámetros teóricos, nuevos y recientes, de la significación y de la envergadura que para su tiempo, sobre todo para el ciclo 1868-1939, tuvieron los partidos y los sindicatos obreros, o la identidad de clase que subyacía a las prácticas políticas de partidos y sindicatos obreros en este periodo, entre el 68 y el 39, eso no parece que ha sido, si aquí estáis estudiantes de historia o conocedores de la historiografía reciente o compañeros, tendréis muy claro que estos planteamientos de historia cultural se han aplicado con preferencia a otros temas y a otros pasados, el liberalismo, el republicanismo, el carlismo, identidades nacionales, etc., pero no a la identidad de clase, que parece un objeto historiográfico relegado, después de que evidentemente tuviera un protagonismo claro antes del 89. Y es curioso observar que no faltó entre nosotros, entre los historiadores, hacia los años 90, de una manera muy temprana, una propuesta de llevar a cabo estas renovaciones ante la percepción de una cierta insatisfacción con la historia política y social al uso. Algunos conoceréis un libro de 1990 que reunió a hispanistas y contemporaneistas franceses que se titulaba Pueblo, Movimiento Obrero y Cultura en la España Contemporánea, y metía el título de Cultura en el título, y eso es 1990, eso hace un cuarto de siglo. Y bueno, quienes lo organizaban en aquel momento, el libro está editado por Jack Moguis, que yo recuerdo, y alguno más, es decir, eran sectores muy próximos a la tradición historiográfica marxista, francesa, vilariana, etc., etc. Entonces, no solo introducían el término cultura en el título, sino que proponían una aproximación antropológica, la análisis de la cultura obrera y popular, reconocían la autonomía relativa a los procesos culturales, la necesidad de que el concepto de cultura se ampliara para incluir mucho más que ideología, para incluir valores, prácticas, actitudes, concepciones del mundo, pero esto está hecho, esto no viene de fuera, esto está hecho desde el interior de la profesión, incluso desde trayectorias muy próximas, o marcadamente muy próximas al marxismo, y estas renovaciones se proponen, insisto, hace 25 años. Lo que pasa es que el alcance de aquella propuesta de revisión historiográfica pues quedó debilitado en los años 90, ¿por qué? Y esta es la diferencia, por el sobrevenido desinterés, tanto sobre la clase como sobre la historia social y también la cultura de las clases trabajadoras, y eso es, o en el origen está un factor de carácter político, como es el hundimiento de la URSS y de los países del este, porque no es casualidad que el despliegue natural de la historiografía llegue, por ejemplo, a esto que estoy diciendo, del año 90, y de repente esa línea desaparezca, ese trayecto se bloque o se cierre. A pesar de lo cual, yo creo que se puede sostener que es precisamente desde estos sectores de historiadores sociales que miraban hacia afuera, hacia otras disciplinas, a la antropología, a la filología principalmente, en un mundo radicalmente diferente, a partir del 89-91, de donde han surgido las principales propuestas de revisión, de actualización y de renovación historiográfica. Por ejemplo, también muy rápidamente, es de la historia social clásica de donde procede la reivindicación de la ciudadanía como agente y sujeto histórico principal, en sustitución de la clase trabajadora. Ante una evidencia, la de que son muchos históricos y políticamente los movimientos sociales que han conquistado derechos civiles y políticos, no solo desde y para los trabajadores, sino también desde y para las mujeres, minorías raciales, minorías sexuales. Entonces, la ciudadanía era la candidata más cualificada para constituir un amplio sujeto histórico que permite agrupar a sectores más amplios que la clase obrera tradicional, en un mundo en el que escasea tanto el trabajo fijo como la identidad profesional o laboral. La clase obrera organizada fue un agente histórico y social importante en la conquista de derechos políticos, sociales, posteriormente, pero las raíces de los derechos y la ciudadanía son más amplias y plurales. La burguesía antifeudal, los propietarios británicos, el pueblo en su conjunto, y sobre todo desde la segunda mitad del XX, nuevos y potentes movimientos sociales, feministas, negros, indigenistas, ecologistas, sobre los que ha cabalgado la mayor extensión o generalización de la ciudadanía. Yo simplemente lo que estoy señalando muy rápidamente es que ha sido el candidato a sustituir a la clase obrera como sujeto principal del análisis, pero esa evolución viene desde dentro, no la impone nadie desde fuera. Las principales fronteras de exclusión de la ciudadanía han sido y son la clase, la raza del género. Y todo eso exige nuevas políticas que se ponen en marcha realmente y exige nuevas historias. Algunas de cuyas raíces, las de las nuevas políticas y las de las nuevas historias, sí que se encuentran muy visiblemente en los marxismos políticos y académicos del pasado. Este es el sentido y la perspectiva del libro, que también conoceréis algunos de los presentes, del británico, por si británico es L.A. de 2002, Un mundo que ganar, Historia de la izquierda en Europa. Bueno, es una historia desde 1850 de Europa desde el punto de vista de, como él dice, textualmente dice, mi libro fue un intento de recuperar los ideales, los logros y las historias de la democracia para la izquierda. El libro está preparado en los años 90, no es casual. Quería volver a llevar la historia de la democracia a la historia de la izquierda. Una izquierda que asentó los valores de la democracia en Europa, amplió las fronteras de la ciudadanía, defendió los derechos políticos ganados frente a los intentos de limitarlos y promovió valores sociales igualitarios. Y ese es el buen libro de historia contemporánea de L.A. y de Un mundo que ganar, Historia de la izquierda en Europa. Luego, en el año 7, se le tradujo también en Valencia una reflexión más teórica bajo el título del futuro de la clase en la historia. Lo digo porque tiene relación con lo que estoy contando, pero no me lo he leído bien. Lo llevo en la maleta, lo cogí en la biblioteca hace unos días, pero es el mismo tema planteado en términos teóricos. El futuro de la clase en la historia, bueno, él defiende su consideración de objeto y de sujeto histórico, pero diluido, como dice en el libro anterior, en el concepto más amplio de ciudadanía, que evidentemente es lo que hoy está más en el escenario público. Lo mismo podríamos decir de la genealogía de la historia cultural. En el título veis eso de la clase a la identidad, yo creo que ya he hecho alguna referencia, es una afirmación tajante, brusca, simplificadora, pero bueno, es un reclamo para entender la funcionalidad o limitaciones de quienes proponen la práctica de una llamada historia cultural como alternativa radical o deslegitimadora de la historiografía anterior. Todo lo que estoy diciendo ahora es que viene de la historiografía anterior. Por tanto, podemos criticar a quienes plantean que estas evoluciones historiográficas que sitúan en el centro una perspectiva cultural, quienes las plantean como alternativas a las viejas historias sociales. Hay muchos elementos para entender que no, que proceden evidentemente del interior, de lo que a mí me gusta llamar tradiciones disciplinares. La historia social clásica renovó profundamente el conocimiento del pasado. En ella, la tradición y el método marxistas tuvieron un papel importante, como hemos señalado, aunque quizás cometió el mismo pecado de soberbia que ha heredado él la historia cultural, el considerarse una especie de dogma interdisciplinar, de cumplimiento obligatorio. Pero aún hay que recordar que la genealogía real de esa historia cultural o historia cultural de lo político, que hunde sus raíces en las tradiciones disciplinares propias del historiador, y en esas tradiciones disciplinares el materialismo histórico ocupó, como veremos luego, y como ya he visto que se ha mencionado antes, un destacado espacio. Paso de las influencias de la antropología en los historiadores, porque no nos va a quedar tiempo, sin decir que el famoso antropólogo Gertz tenía una cátedra de historia social en Princeton, porque Parsons, que era su jefe, le dijo, tú la cultura, yo la sociedad, pero la cátedra se llamaba historia social. Pero Parsons había estudiado en Heidegger en tiempos de Masbebe, nos vamos ya a 1920, y había una relación, que es lo que yo creo que explica la famosa frase de Gertz, que esto no es posmodernismo, ni es alternativa, esto es otra cosa, y esto sí que ha influido en los historiadores, porque la famosa frase de Gertz es, el análisis de la cultura no puede constituir una ciencia experimental en forma de leyes, sino una ciencia interpretativa en forma de significados, vamos a quitar cultura, el estudio de la historia, lo quito yo, en vez de la cultura, el estudio de la historia, el conocimiento del pasado, no puede constituir una ciencia experimental en forma de leyes, sino una ciencia interpretativa en forma de significados. Y bueno, de estas tradiciones, de las tradiciones alemanas, no las voy a mencionar, de Masbebe, Coca, de la historia conceptual que sale de la historia social de Kosele, que no me da tiempo de explicar esto, que por otro lado, pues para algunos es conocido, pero me comería demasiado el tiempo que me queda. Otro argumento añadido para la constatación de que este desplazamiento hacia el centro de la escena historiográfica de la cultura se ha producido desde el interior de las propias tradiciones disciplinares, en las que el marxismo contó, claro. Ha sido del activo sector de historiadores sociales, mirando fuera hacia otras disciplinas, en un mundo posterior al 89, de donde han salido esas principales propuestas de actualización y renovación historiográfica. Entre nosotros contamos con un libro extraordinario, a mí me gusta mucho, de dos historiadores valencianos, de Justo Serna Naclet Pons, que se titula La historia cultural, que va por su segunda edición, siempre en Acal, todos los libros que me he traído para citar, miras y le están publicando, ahora en Acal, hace tiempo era crítica, o hace tiempo era Ariel, pues no, pues ahora es Acal. En mi experiencia, quiero decir, no quiero decir que eso sea así, sino que es tal como lo veo yo. La historia cultural repasa la obra de historiadores de la talla, de Carlo Ginzburg, Roger Sartier, D'Arton, Zenon Davis, Peter Barque, y dice que respondieron, dicen, a las transformaciones de la época, esto es, a la caída del muro de Berlín, el declive de las ideologías y de las teorías sociales, el debilitamiento de los paradigmas, el despliegue de la sensibilidad postmoderna, y son obras contundentes, las de estos historiadores, pero desarrolladas, la mayor parte de ellas, en las condiciones posteriores al 89, y donde, por tanto, son perceptibles transformaciones de método, de temas, de intereses, de perspectivas, etc., de una manera muy clara. Yo tengo que confesar que las leo más a gusto ahora que, a lo mejor, los viejos textos que mencionaba antes, Piqueras, a mencionar el Takahashi, uy, madre de Dios, el Takahashi, se me había olvidado a mí, el japonés aquel, que yo creo que lo bajé al sótano hace tiempo, porque, sí, sí, vamos, el debate Brindner, el debate... La crisis, en todo caso, volviendo a esta desordenada reflexión sobre el antes y el después del 89, 91, la crisis no era o no es tanto de la historia o de la historia social como de los grandes paradigmas explicativos estructurales, como grandes metarrelatos que se dice ahora, fueran de raíz analista, de raíz funcionalista o de raíz marxista. La crisis ha sido de esos grandes paradigmas explicativos que difícilmente se han ido sosteniendo en cualquiera de las versiones. La propia disciplina ha dispuesto y dispone en su interior de recursos para renovarse, recursos que venían de la tradición nunca olvidada, de los estudios de la historia cultural, de Thomson, de la antropología histórica interpretativa, de historiadores alemanes, de la vida cotidiana, de los microhistoriadores italianos, etc., etc. Es un mundo muy amplio y muy complejo. A pesar de lo cual, y vuelvo a uno de los argumentos centrales de la reflexión, a pesar de estas razones, un retorno a Marx en un nuevo pensamiento crítico no ha alcanzado a la historia. Para los jóvenes, estudiantes y historiadores, es una especie de terra incógnita esto del marxismo-historia o la historia marxista. Para colegas ya mayores, pues para muchos de nuestros colegas, una figura olvidada cuando no proscrita. Para muchos una referencia callada que no conviene exhibir mucho. Lo escribe Hossband en sus últimos escritos. La historiografía en su conjunto no ha pasado aún la página de la crisis del marxismo, desde su propia experiencia. Y dice Hossband, y lo fecha, dice, los años más oscuros de su legado fueron los 25 siguientes al centenario de su muerte. El centenario de su muerte es 1983, bueno, los 25 siguientes, dice Hossband, pues son fines del 20, primeras décadas del 21. Bueno, eso serían los años más oscuros del legado del marxismo. Eso es lo que yo, bueno, podemos esperar que cambie de signo tras el bicentenario. O deberíamos aprovechar el bicentenario para intervenir en el sentido de que pudiera cambiar de signo, que es otra cosa más modesta y más humilde. En el diccionario francés que he mencionado de conceptos historiográficos se lee que un siglo después de la muerte de Marx, de nuevo en 1983, o años 80, se hizo patente que el marxismo estaba en franca recesión, tanto política como intelectualmente. Durante un cuarto de siglo, Marx dejó de ser considerado un pensador importante a lo largo de los tiempos. Por cierto, el último de los 50 volúmenes de sus obras completas en inglés se publicó en 2004, es decir, que es una fecha relativamente en inglés. En alemán sí que estaban publicadas por la MEP, pero en inglés hasta 2004 no se publica el último volumen de sus obras completas. Desde otros ángulos, pues hoy se habla de un retorno de Marx o a Marx. Quizás muchos se han apresurado a saltar sobre su cadáver, a proclamar el fin de la historia o la victoria final de la paz y del libre mercado. Alguien tampoco marxista como Tony Yuz, otro historiador conocido en el libro sobre el olvidado siglo XX, 2008, que también lo escribe antes de la crisis. Esto no son reflexiones post-crisis, sino anteriores. Alguien tampoco marxista, digo, como Tony Yuz, que además echa en cara a Hossbaum la persistencia de sus militancias comunistas, le dice, oiga, ¿usted por qué sigue siendo militante comunista tantos años? Escribe sobre este tema, dice, sin embargo hoy las cosas están volviendo a cambiar. Vuelve la cuestión social en tiempos de Marx, ¿cómo abordar y superar las enormes disparidades de riqueza y pobreza, las vergonzosas desigualdades en salud, educación y oportunidades? Insisto, Tony Yuz no es marxista y esto está escrito hacia el 2006, 2007. No hace falta ser marxista, dice Tony Yuz, para reconocer que lo que Marx y otros denominaban ejército de reserva de mano de obra está resurgiendo en todo el mundo. Así, al mismo tiempo que perdemos de vista el comunismo, la caída de la URSS, dice, ha librado a Marx de sus herederos y nos ha liberado a nosotros. Dice, y probablemente crecerá el atractivo moral de alguna versión renovada del marxismo. Estos son escritos últimos de Tony Yuz cuando ya está inmóvil por una enfermedad degenerativa, y más o menos los dicta, por tanto, están dictados desde la sinceridad. No juegan el tablero académico para ocupar ni el centro ni las esquinas. Son reflexiones sobre su biografía de historiador. Si hacemos un recorrido, veloz también, pero ya nos vamos acercando al final, por lo que veo, por la historiografía marxista, por la parte del título de la charla que pone historiadores y marxistas y marxismo, en este caso, podemos clasificarla en tres etapas muy rápidamente. Esto sí que tiene así un sentido casi lectivo, ¿no?, de elección. La primera etapa es la de los fundadores. Marx Engels, bueno, historiadores militantes de la talla de Franz Mering, un alemán que escribió su historia del movimiento obrero y algunos otros. Eso sería la primera generación. Luego, en el periodo de entreguerras, años 20, 30, ahí, bueno, los conocemos todos, pero una coincidencia de teóricos muy interesantes que escriben y reflexionan de modo particularmente creativo y muy atento a la historia. Coinciden Lukács con Gramsci, Mariategui para América Latina, Trotsky, que era un buen historiador marxista, aplica el método en la historia de la Revolución Rusa, y luego también historiadores profesionales, digo, de los años 20, 30, como Reazanov, Arthur Rosenberg en Alemania, Wittfogel, etc. A la vez que el materialismo histórico era tenido en cuenta por la primera generación de Annal, sobre todo por Marloch. Entonces, ahí hay una etapa interesante. Y la tercera etapa de esta historiografía marxista, la ha mencionado también el amigo Piqueras, coincide con la Guerra Fría, entre el año 40 y el año 90, se despliega una historiografía marxista original y potente, cuyos batallones se lanzaron por primera vez a la conquista de la universidad. No estamos hablando de España ahora, ni de batallones, ni de conquista de la universidad, pero sí en la estela de Lefebvre y Macié, pues Soboul, Bobel, toda la historiografía marxista de la Revolución Francesa, es gente que está en la Academia, evidentemente, Pierre Vilar está en la Academia, sí que aquí hay una buena recepción de estas obras, que influye en las generaciones mayores que las vuestras, evidentemente la nuestra, porque se traducen muy tempranamente este tipo de obras, entonces desde la editorial Ariel, es la época, los años 50, 60, 70, donde además en Gran Bretaña, si nos vamos de Francia, pues simultáneamente van apareciendo las obras de Hossbaum, de Christopher Hill, de Ralph Samuel, de Thompson, de Anderson, hay libros sobre los historiadores marxistas británicos, hay también una buena recepción a través de sus traducciones al castellano, en las historiografías españolas y latinoamericanas, aquí las traducciones son de la editorial crítica, no se traducen otros libros que hubieran merecido ser traducidos, estoy pensando en Agulón, no estoy pensando en Weber, el de los campesinos y franceses, pero sí la historiografía británica de los años 60, 70, lo cual incide en la recepción, de esto de una manera muy clara, no deja de haber aproximaciones antropológicas al análisis cultural, Raymond Williams, a la mundialización del sistema económico, que imagino habréis tocado esta mañana, Wallerstein, Arrigui, Brenner, medievalistas y modernistas polacos, Wiltowskula, Topolski, estudios subalternos en la India, no sé si os suenan autores, pero que también han sido traducidos al castellano, y se leen con mucho, yo creo que con mucho fruto, Ranahit Gua y Chakrabarti, que reinterpretan los conceptos gramsianos de subalternidad hegemonía, desde la perspectiva de los dominados, en el marco de una historia postcolonial, y la historiografía se transformó en su conjunto, bajo el signo de una confrontación casi obligatoria con el marxismo, como herencia, como desarrollo, es un ciclo incluso, según como se mire fulgurante, que pareció agotarse, en el 90, hacia el 90, o en los primeros 90, en el escenario, estoy hablando del escenario europeo, del escenario anglo-europeo, euro-americano, eso en los 90, pues bueno, se debilita, de una manera muy visible, las razones, algunas hemos apuntado, yo no estoy seguro de cuáles son, evidentemente, pero sí que merecería la pena tener un buen diagnóstico de las mismas, la explicación del comienzo, de esta fase oscura, de la historiografía marxista, que decía Hossbaum, no estaría tanto, en el comienzo de un eclipse de la razón histórica, arrastrada por la ola postmodernista, porque siempre hubo historiadores atentos a las novedades, receptivos de las novedades, que reaccionaron pronto al giro lingüístico, que resituaron la función del lenguaje, que lo historizaron y lo resemantizaron, que plantearon perspectivas culturales y de historia cultural, y todo eso tuvo consecuencias positivas para la historiografía en general, porque se amplió el campo de investigaciones, hubo nuevas reflexiones, de nuevo, hay un ejemplo, la historia postcolonial, en mundos alejados evidentemente del nuestro, como encuentro entre, hay un interesante encuentro entre marxismo y postmodernismo, porque esa historia postcolonial es muy atenta a la subjetividad, y a la identidad de los dominados, pero a la vez es muy atenta a las estructuras de dominación, y al poder, los cambios en general se produjeron desde el seno de la historia social de tradición marxista, desde el seno de las tradiciones disciplinares, más como un desafío a determinados retos, de fin de la historia, postmodernismo, etc., se vivieron más como un desafío que como una amenaza, y ese desafío produjo buenos resultados, y los produce y los producirá. Para otro autor italiano, en este caso también traducido al castellano, Encho Traverso, el retroceso del marxismo en la historiografía, afirma taxativamente, tiene causas más bien políticas, dice, La presencia del marxismo en las ciencias sociales en general, se vio reforzada entre el 45 y los finales años 70, desde las resistencias antifascistas europeas, hasta las luchas por la descolonización en Asia y América Latina. Es la revolución conservadora de los 80, que llega a su apogeo en el 89, lo que invierte la tendencia, y tiene un impacto brutal, con efectos acumulativos, de esa derrota histórica, más perceptibles en la disciplina de la historia. Dice Traverso que la historiografía, difícilmente podía salir indemne, de la derrota de amplias proporciones, del socialismo realmente existente. El movimiento obrero parecía anulado, en sus realizaciones históricas, y en sus formas políticas, y dieron comienzo, a partir de los 90, tres décadas, de una, dice él, de una oleada memorial, centrada en las víctimas de las violencias, de modo indiscriminado de la historia, desde la esclavitud a los genocidios, que dejaban el olvido a los actores sociales, y al proceso histórico real. La mejor metáfora, dice él, de este proceso, es como la memoria del holocausto, ha sustituido, o ha eliminado, a la memoria antifascista. Hablando en este caso, de memoria. Bien, probablemente convenga reconocer, que la historiografía marxista tradicional, o, a fin, tardó, o no se supo desembarazar, o se supo desembarazar poco o tarde, de cierta teleología, finalismo, implícito en sus dispositivos de historización, esquemas eurocéntricos, transiciones al socialismo, etcétera. Esto ya no es visible, ni siquiera en la obra de Hossbaum, esta, esta, teleología, esta determinación. A partir del 89, esta teología, este determinismo, parece que abandonó, definitivamente, al marxismo, y se trasladó con armas y bagajes, a los apologistas del mercado, y del liberalismo. Para quienes comunismo y fascismo, indiferenciadamente, no fueron más que un paréntesis, en la marcha ineluctable de la historia, hacia el liberalismo económico y la democracia liberal. Entonces, la teleología ha cambiado de bando, porque ahora, nuestra teología no sabemos dónde está. Bueno, si se, bueno, esto lo digo así de una manera un poco frívola, pero los otros sí que saben perfectamente, y le han expresado de muchas maneras, cuál es esa teleología, a la que se sacrifican los procesos históricos en su complejidad, que se resumen con víctimas, violencias indiferenciadas, donde desaparecen actores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si acabo de verdad. Sí, todavía. La historiografía más interesante, posterior al 89, es la que ha dejado de lado los enfoques teleológicos en todas sus variantes. La historia se configura como un laberinto, como una ruta llena de bifurcaciones y rodeos. Hay un especialista en la historiografía, en la historia de historiografía, y los mejores especialistas en la historia de historiografía son siempre alemanes. Lutz Rafael, del que tuve oportunidad de traducir un libro que se titulaba La historiografía en la era de los extremos, La historiografía en el siglo XX, que le leo textualmente, dice, la investigación histórica marxista constituye, tampoco es marxista, constituye sin duda la mayor corriente en el seno de la ecúmene de historiadores. La investigación histórica marxista se convirtió en el siglo XX, en el competidor más importante del modelo liberal de progreso, y a la vez en su heredera, la ciencia histórica en la era de los extremos, 2003. Para Pierre Vilar, Marx, más que historiador, siempre había pensado históricamente, y para Pierre Vilar, marxismo era pensarlo todo históricamente, además de otras cosas, tener la sensibilidad de pensar aquello que decía Marx, de que la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos, en el 18 de Brumario, y este pensar históricamente también nos es eliminado por un presentismo absoluto, y omnipresente, que elimina este pensar históricamente la realidad, que es algo muy marxista, pensar históricamente la realidad. No es el marxismo un arsenal conceptual autosuficiente, no es un dispositivo teórico listo para su aplicación, y Pizomson al final de su vida se declaraba post-marxista, como es sabido. Nos podemos preguntar qué queda de una historiografía que se ha desprendido de la teleología y del determinismo, pues queda mucho la tarea de descifrar el pasado, concebido como una totalidad abierta, la construcción de un discurso crítico sobre el pasado, que sustente la crítica del presente, y ese horizonte necesario de utopías, que hoy parece eclipsado, la continuidad de un enfoque opuesto a la historia como el discurso del poder, y de los estados, y hoy también de los medios de comunicación, que actúan como poderosos vectores de una historia banal y turística, o sea, que queda mucha tarea. Una tensión crítica respecto a la tradición marxista, es la única manera de evitar los escollos simétricos de la fidelidad ciega, el marxista fiel, o el renegado, el apostata estéril, entre la apostasía estéril y la fidelidad ciega, hay un camino en medio. Referentes intelectuales del liberalismo, del peso de Max Weber, Aaron o Berlín, y Isaiah Berlín, han reconocido lo fructífero de una confrontación crítica con el pensamiento de Marx, cosa que no han hecho los renegados, entre comillas, François Figue, Annie Kriegel, etcétera, Borquenau, y otros tantos, otros entre nosotros. En otro momento habrá que evaluar, en otro momento, claro, si queréis comentar, Miquelas ha dicho algo al respecto, el destino y la presencia de la historiografía marxista en España, pero la reflexión que me interesa a mí es, de 1990 ahora, la anterior yo creo que la conocemos, y conocemos las riñas y las líneas de despliegue básicas, pero del 90 hasta ahora, en todo caso, y aquí sigue menciona a mi maestro Juan José Carreras, y voy a mencionar una anécdota, en la liquidación del contemporaneismo franquista, y el nacimiento, vamos a llamar, de la historiografía contemporaneista democrática, o del contemporaneismo democrático, hay una fecha simbólica, que es 1991, lo cual uno lo recuerda de memoria, como algunos de los presentes, en 1991 se celebró, en Cuenca, el último coloquio organizado por Tuñón de Lara, que ya se había reincorporado a la Universidad Española, y el mismo año, y aunque parezca que no tiene que ver, se creó la Asociación de Historia Contemporánea, en la fundación de la Asociación de Historia Contemporánea, aparecen solo tres catedráticos del escalafón, o sea, hay mucha gente, hay penines, hay profesores de instituto, hay doctores en historia, algunos aquí presentes, titulares, no sé qué, pero catedráticos, catedráticos, tres, en el momento de la fundación, los que primero, luego hay más, pero los que primero se acercan, son tres, y esos tres, a saber, que diría que no, Artola, Jover y Carreras, lo cual puede ser visto como un cierto capital simbólico y significativo, Artola, que es un liberal que se ha movido en los límites en los que se podía mover dentro del régimen, si se quiere, Jover que procedía más del interior del régimen a través del cristianismo, del catolicismo, el opus de, etcétera, etcétera, aunque cambiaba, y Carreras, que este hombre venía de Alemania y sí que tenía una formación marxista sólida, consistente, entre los historiadores, el único que la tenía, o el que más la tenía, era él, entre los filósofos, no, sacristán, etcétera, etcétera, pero entre los historiadores, posiblemente, fuera uno de su generación, porque para eso había estado diez años en Alemania, y quienes frecuentábamos su casa, recordamos la impresión que ya desde alumnos nos daba el que tenía los cuarenta y tantos tomos, que son así de gordos, azules, azul claro y oscuro, de la MEP alemanes, y los tenía todos, y todos llenos de papelitos, es decir, que entre todos los tomos estaba ahí subrayados, a veces cuando te dejaba uno, estaba todo machancado, subrayado, con papelitos, se había leído los cincuenta, bien, yo creo, y esto sí que, el final es el recuerdo de Juan José Carreras, que se ocupó a su modo de difundir un marxismo historiográfico consistente, como digo, también abierto y amable, aunque en sus últimas reflexiones, ya jubilado, él se encontraba representado por lo que él llamaba una especie de marxismo melancólico, de cierto perfume benjaminiano, una melancolía derivada del espectro de las derrotas acumuladas en el curso de la historia, y que tiene presente el recuerdo de los vencidos, esto es Benjamin puro, pues la historia escrita por los vencedores es siempre teleológica y apologética, y en un pequeño libro, que son lecciones de historia, que dio, le hicimos dar, ya jubilado, escribe, ha sido derrotada la utopía de la razón, la marxista y la ilustrada, escribe pesimista, este pesimismo melancólico, ha sido derrotada la utopía de la razón, la marxista y la ilustrada, quedan las versiones autogratificantes de la globalización, de la naturalización del liberalismo conservador, como situación inevitable, esto es 2002, nuevos metarrelatos, el fin de la historia, choque de civilizaciones, dice, más ambiciosos aún, edificados precisamente a la sombra de la condena postmodernista, de los metarrelatos del progreso, en su versión ilustrada liberal, en su versión ilustrada liberal, o de raíz marxista, es decir, la condena postmodernista, de los metarrelatos del progreso, en su versión ilustrada, o de raíz marxista, lo que hace es, a fin de cuentas, cobijar metarrelatos aún más poderosos, en sustitución, bueno, esto eran buenos diagnósticos, creo yo, muchos años antes de la crisis, también dice aquí, Juan Carreras, dice, me figuro que hay que hacer algo más, que limitarse a sollozar, y seguir nadando, evocando la parábola, de Hans Magnus en Sersberg, en el hundimiento del Titanic, que todavía es muy anterior, pero también ve un poco la sociedad, como un Titanic, en el que hay cosas que se están hundiendo, bueno, si se quiere una versión más optimista, por no acabar con estos pesimismos, que podrían ser todavía mayores, porque Juan José cita textos, que releídos ahora, tienen mucho sentido, de Castells, el sociólogo, pero textos de fines de los 90, de la sociedad en red, de aquellas cosas que escribía, y son bastante impresionantes, y Manuel Castells dice, insisto, que nos tenemos que ir, casi 20 años atrás, dice, las características del capitalismo informacional, están vinculadas al aumento de la desigualdad, la polarización social, la pobreza y la miseria, en la mayor parte del mundo, el informacionalismo, crea una aguda divisoria, entre pueblos y localidades, valiosos y sin valor, la globalización avanza de forma selectiva, incluyendo y excluyendo, a segmentos de economía, y sociedades, dentro y fuera de las redes de información, riqueza y poder, que caracterizan al nuevo sistema dominante, el primer mundo, no se ha convertido, en el universo abarcador, de la mitología neoliberal, porque ha surgido un nuevo mundo, el cuarto mundo, compuesto por todos los múltiples, agujeros negros de exclusión, y ahí pasa un repaso mundial, que acaban las balíes de París, pero bueno, son textos, que no diría que sean premonitorios, pero hoy se leen, son buenos diagnósticos, y Manuel Calstell, como sociólogo, también tiene un referente, una poderosa tradición marxista, reconocida, sobre todo al principio, digo que si se quiere acabar, con una versión un poco más optimista, de Goran Zebor, que he citado, Goran Zebor dice, el capitalismo, todavía provoca, una sensación de indignación, y lo seguirá haciendo, casi con total seguridad, los filósofos del futuro, publicarán nuevas interpretaciones, del pensamiento de Marx, no creo que los críticos, y los insumisos anticapitalistas, del siglo XXI, olviden las perspectivas socialistas, y comunistas, de los dos últimos siglos, pero no es seguro, que contemplen la posibilidad, de un futuro diferente, con los mismos colores, quizás sea incluso improbable, sin duda surgirán nuevas generaciones, de científicos sociales anticapitalistas, y muchos de ellos leerán a Marx, pero dudo que para ellos, tenga sentido, definirse como marxistas, el triángulo del marxismo clásico, se ha roto, y es poco probable, que vuelva a su condición original, en la situación actual, una cierta humildad desafiante, parece ser la postura intelectual, más apropiada, hay que desafiar, a las fuerzas del capital, y del imperio, eso sí, por poderosas que sean, y hay que tener la humildad, o humildad, ante el nuevo mundo del futuro, y ante lo que tendremos que aprender, y desaprender, bueno, y son, son, son recetas, que a mí también me parecen útiles, y con esto, sí que doy por finalizada, la charla, para ajustarme mínimamente al tiempo, y que no se nos haga demasiado tarde, nada más.